Hola gente de Hone Studios, continuamos con nuestra serie entonces de video tutoriales acerca de los plugins de la gente de Red Gaia, venimos hablando de la suite de Universe, la semana anterior entonces miramos tres efectos que fueron VHS, Logo Motion y Hub Components, vamos a continuar hoy entonces mirando tres más, vamos a empezar con uno que se llama Line, que nos sirve para crear entonces líneas rectas o curvas entre dos puntos, y podemos utilizarla entonces para demarcar rutas de vuelos por ejemplo en nuestros videos o tours, en fin, aquí tengo una imagen en este caso, una captura de pantalla de mapa buscado en Google, y vamos entonces a mirar como se utilizaría el plugin, vamos a irnos entonces a crear aquí un nuevo sólido, vamos a llamar entonces a ese sólido ruta, y vamos a agregar entonces al efecto como tal, vamos a ir entonces a Motion Graphics y vamos a buscar Line, allí tenemos entonces, de inmediatamente nos va a aparecer entonces una línea, con dos puntos en sus extremos básicamente, lo que hacemos es ubicar entonces como el punto de partida, en este caso vamos a ubicarlo aquí en Colombia, y vamos entonces a, podemos animar esto, ok, para ubicar entonces como simular una ruta, recuerdan ustedes la película de Indiana Jones por ejemplo, entonces vamos a colocar aquí, aquí el punto inicial, vamos a irnos a los ocho segundos digamos que nos marque que estamos en Irán por ejemplo, y eso sería básicamente entonces, tenemos ahí una pequeña animación, que si reproducimos, ahí tenemos entonces, fácilmente, obviamente se puede pulir mucho más, para que la ruta no salga pues en ese movimiento como errático, sino que sea perfectamente tomada la ruta, y podemos personalizar por ejemplo los colores, podemos jugar aquí con los colores de inicio también, puedes jugar de un color, que parta un color, y que termine en otro, en fin, ya puedes personalizarlo básicamente, pero también puedes irte aquí, y jugar con el tipo de líneas, si lo quieres que sea punteada, puedes jugar aquí también con las, al final por ejemplo tenemos una, podemos colocar que sea abierta, la flecha abierta, en fin, y buscar diferentes tipos de modelos, entonces dependiendo de lo que estés buscando, si te vas al browser, tienes diferentes presets, coloridos también, los cuales simplemente seleccionas, y vas a tener entonces aquí, lo necesario para hacer tu animación de manera sencilla, eso es básicamente entonces, el plugin line de la gente de Red Gaia, ok, continuamos entonces mirando el otro plugin, y el otro plugin que tenemos entonces se llama Glitch, que básicamente nos permite entonces, emular o recrear esas conexiones pobres de internet, o malas codificaciones de video, o un stream de datos corrupto, o una comunicación de banda ancha pobre también, entonces con este plugin vamos a irnos a efecto Red Gaia, vamos a buscar en Steely Size Glitch, y tenemos aquí entonces ya por defecto nos pone un preset, tú puedes cargar aquí diferentes tipos de preset, y con eso simplemente seleccionas, y vamos entonces a reproducir, y ahí tendríamos entonces, simulación de una señal, en este caso de video con errores, una baja conexión, en fin, ya lo que te dije hace un momento aquí, seleccionas simplemente el preset que necesites, y vas a obtener entonces el resultado, obviamente nada impide que tú hagas un ajuste acá de los parámetros, como la compresión, como la frecuencia de Glitch, como la velocidad de ese efecto, también puedes ajustarlo, la heritoriedad del mismo, en fin, pero simplemente con los presets vas a obtener aquí resultados bastante interesantes, y no vas a perder mucho tiempo, entonces ahora ajustando parámetros, lo que hace es simplemente animar los diferentes parámetros, para obtener el efecto durante algún momento determinado en tu videoclip, por ejemplo si estás haciendo un cortometraje o algo por el estilo, y el siguiente efecto, se llama Retrograde, que es básicamente un plugin que nos permite emular, y obtener entonces el look y como el deterioro de las películas grabadas hace años, a 16 milímetros y 8 milímetros, ok, vamos entonces a irnos a efecto, vamos a irnos a Stealicide, y vamos a buscar entonces Retrograde, lo que hacemos es jugar con algunos presets, tenemos aquí el Fill Stock, por defecto viene entonces este 8 milímetros blanco y negro, tú puedes cambiar aquí, escoger si quieres que sea emulación tipo Cancorder, Cartucho, Cartrise, Color Shift, en fin, tú seleccionas aquí simplemente, y también puedes entonces usar aquí 18 pies o no, aquí va a haber un deterioro al activar o desactivar, puedes jugar aquí también con los Friends, las viñetas, en este caso viene 4 tercios, puedes dejarlo cuadrado, o puedes dejarlo a 16 novenos en este caso, el estilo de Stage, de corte, puedes dejar que no haya cortes en los bordes, o puedes dejar entonces un pequeño Fate también en los bordes, si es lo que buscas, puedes ajustar el tamaño de la viñeta, o quitarla, jugar con el tratamiento del color desde esta opción, tenemos aquí para agregar algo que se llama Grind, pero puedes jugar desde los Presets, más básicamente, más sencillo seleccionas, y vas a tener entonces diferentes tipos de daños, o calidad visual en tu película, si no te gusta ese 4 tercios, simplemente te vas aquí, y vas a obtener entonces, el resultado que estás buscando, obviamente puedes personalizar cada una de esas opciones, y vas a obtener diferentes tipos de look, y diferentes tipos entonces de daño, en este caso al video que estás proyectando, o que le aplicas el efecto, y eso es básicamente entonces, estos 3 plugins de el paquete de Universe, de la gente de Red Gaia, Line, Glitch y Retrograde, pues espero esta revisión les haya sido útil, y pues nos vemos la próxima semana entonces, con otra revisión de 3 plugins más de este paquete, hasta la próxima, bendiciones para vos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.